¿Quién mierda es Kendry Paez? Este joven volante nació en Guayaquil el año 2001 y futbolísticamente lo hizo en las formativas del Independiente del Valle la masía del fútbol ecuatoriano quien no deja de entregar verdaderas promesas al fútbol sudamericano ya que estamos hablando de un chico de solo 15 años el cual registra un gran toque de balón un excelente remate de distancia una explosiva velocidad un regate y zurdas muy similares a Messi guardando las proporciones una gran visión de juego en fin, es un jugador distinto el cual si mantiene estas condiciones en el tiempo sin duda que será una de las grandes estrellas de la tri y ojo, que ya está siendo monitoreado por los grandes de Europa el Manchester United, el Chelsea y el mismísimo Bayer Leverkusen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.